Te fuiste con un teniente Cuando yo llegué a mi casa, cansado de trabajar Cuando yo llegué a mi casa, cansado de trabajar Me dijeron que tú andabas en busca de un general Me dijeron que tú andabas en busca de un general Cuando te quise llamar a la atención por imprudente Cuando te quise llamar a la atención por imprudente Te respondiste burlona, cuídate del presidente Me respondiste burlona, cuídate del presidente Comandante, comandante, te grita tu batallón Comandante, comandante, te grita tu batallón Me traicionaste mil veces, rompiendo mi corazón Me traicionaste mil veces, rompiendo mi corazón Comandante, comandante, te grita tu batallón Comandante, comandante, te grita tu batallón Me traicionaste mil veces, rompiendo mi corazón Me traicionaste mil veces, rompiendo mi corazón Comandante, comandante, te grita tu batallón Comandante, comandante, te grita tu batallón